ahí está la bici me da un poco de miedo dejarla todo el día ahí en el día pasa harta gente entonces digo yo que es más seguro pero me tocó traer esta esta semana porque la otra se le partieron dos radios y me tocaba irme en esta en estos días sin embargo ya la mando arreglar para venirme en esa he visto bicicletas por acá ubicadas con unas guallitas regladas que peligro porque irse a la casa caminando es un fastidio de hecho creo que me robaron la bomba me robaron la bomba porque no tengo bomba no sé si se me cayó si me la robaron entonces afortunadamente no me he pinchado las llantas de 28 milímetros si sirven resto no me he pinchado entonces recomendadas este domingo me invitaron por ahí viene Strava que alguien me invitó para subir a Napohema entonces voy a ir me va a tocar dormir temprano el sábado pero qué importa salir con gente mejor que uno es buenísimo para mejorar el estado físico entonces nada con toda la garra bueno este es otro video carbohidratos al 100 dormir tomar agua y nada ya arranco gracias por ver chau chau